Las 10 cosas más terroríficas encontradas en Papúa, Nueva Guinea. Desde un tiburón andante a unos murciélagos grandes, mira las 10 cosas más terroríficas encontradas en Papúa, Nueva Guinea. Número 10. Cocodrilo de agua salada. Imagina que caminas por la playa, por la manzana. Quizás te encuentres con un aterrador cocodrilo de 5 metros de largo infestado de gusanos. Eso sí que es terrorífico. Una mujer que paseaba con su hijo tropezó con este enorme cocodrilo de agua salada. Los cocodrilos de agua salada de Papúa, Nueva Guinea, son los más grandes del mundo. Y la mayoría alcanzan los 6 metros. Fíjate en su tamaño. Da mucho miedo. El tamaño de sus dientes también es desconcertante. No es de extrañar que sea de las especies más antiguas. Pero, ¿qué grandes son sus dientes? Entonces, el doble de la palma de la mano humana. Número 9. Medusas raras. Después de ver lo que acecha en las aguas, no sé por qué a la gente le encanta bucear. A Dorian Butcher le encanta bucear. Y hace poco filmó una medusa gigante en la costa de Papúa, Nueva Guinea. Tenía unas marcas increíbles y era un poco más grande que una pelota de baloncesto. Nadaba muy rápido. Luego, un biólogo marino determinó que se trataba de una nueva especie de medusa desconocida hasta entonces. Era similar a una criatura vista por última vez en 1997 en la Gran Barrera de Coral, frente a la costa de Australia. Los investigadores lo habían capturado y estudiado. Lo bautizaron como Chirodectes maculatus. Pero más tarde, la bióloga marina Lisa Ann Gershwin examinó el video de Dorian y llegó a la conclusión de que se trataba de una especie desconocida. Los científicos podrán identificar la especie tras capturar un ejemplar para analizarlo. Número 8. Tiburón andante. No, esto no es ciencia ficción. Algunos tiburones han evolucionado para caminar, contonearse en realidad, en tierra. Se llama tiburón charram. Este tiburón es único, entre otras especies, por su capacidad para caminar por tierra. Los lugareños han contado historias sobre él, pero no se demostró su existencia hasta que el biólogo Forrest Galante lo capturó y compartió unas imágenes. Se cree que ha desarrollado la capacidad de caminar en los últimos 9 millones de años, lo que, según los científicos, es rápido para un tiburón. Desarrollaron la capacidad de caminar porque les ayuda a encontrar comida. Lo bueno es que no son peligrosos ni lo serán nunca para los humanos. Crecen hasta un metro, pero por ello, dejan de dar miedo. Número 7. Lobina negra de Papúa. La lobina negra de Papúa, Nueva Guinea, es una especie de lobina autóctona del área. Se les conoce como mogilu. Son muy rápidos y ágiles para su tamaño y no temen atacar a los pescadores submarinos de la región. River Monsters es un programa de Animal Planet en el que un pescador y biólogo, Jeremy Wade, viaja a distintas partes del mundo y comprueba las leyendas locales intentando capturar el ejemplar más grande y liberándolo después. Su objetivo es ayudar a la gente a comprender la verdad que se esconde tras los ataques de estos animales y salvarlos de su extinción. Este es un pez muy grande, en comparación con la mayoría de las especies de agua dulce. Por término medio, los peces de río crecen entre 4,5 y 9 kilogramos y hay lovinas de Papúa que se pescan por encima de los 13 kilogramos, lo cual no es infrecuente. Papúa es el hogar de los murciélagos gigantes llamados zorro volador, por su cabeza naranja. Viven en los árboles de toda la ciudad de Madang. Durante el día, se refrescan batiendo las alas y por la noche salen a comer frutas. Es bueno que coman fruta, porque si algún murciélago tuviera alguna posibilidad de ser vampiro, sería este. Ahora son raros en los bosques autóctonos, pero había muchos en los años 60 y 70. Estos animales son ahora una especie protegida, aunque antes se consideraban plagas. Viven en enjambres en la ciudad, y su lugar favorito es frente a la oficina de correos. Tras décadas de caza y exterminio, la gente ha aceptado que los murciélagos vivan entre ellos. Número 5. Ropen. Cuando los científicos iniciaron expediciones a las profundidades de las selvas e islas remotas de Papúa, Nueva Guinea, empezaron a llegar noticias de una aterradora criatura voladora llamada Ropen. Su primer avistamento fue en 1944 por un piloto que dijo que su envergadura podía compararse a la de un avión pequeño, unos 7,5 metros. Aún no tenemos pruebas concretas de lo que es el Ropen. Pero, en 2004, el personal de Genesis Park realizó un viaje de tres semanas con el objetivo de hacer un seguimiento de los intrigantes informes recibidos de las comunidades costeras. Realizaron docenas de entrevistas en las que se comprobó la credibilidad de los testigos. Tras combinar los resultados de las entrevistas, se elaboró un dibujo compuesto de sus características más probables. Se describe como una criatura nocturna con dos alas coriáceas, como las de un murciélago, una larga cola con un borde en el extremo, un pico lleno de dientes y garras afiladas. Número 4. Tribu de los esqueletos. La tribu chimbu vive en una remota región montañosa de Papúa, Nueva Guinea, y se disfraza para el Festival Anual del Monte Agen. Los chimbu utilizan como pintura arcilla de las orillas del río local y ceniza de madera quemada mezclada con agua. La tribu que no entró en contacto con el mundo moderno hasta 1934 ha permanecido en gran parte en el ministerio, lo que hace aún más fascinante su pintura corporal. Impresionantes imágenes muestran a grupos de hombres pintados como esqueletos bailando mientras se dirigen al festival. Otras fotos muestran a sus miembros posando para la cámara mientras fuman cigarrillos. La razón por la que se pintan como esqueletos es intimidar a su enemigo, haciéndole creer que no son humanos. Pero hoy se utiliza para celebrar sus tradiciones, ya que las tribus de altiplano participan en coloridos rituales locales. Número 3. Paku. Esta es otra aventura llevada a cabo por Jeremy Wade y el equipo de Animal Planet, tras enterarse de que dos hombres de la zona habían muerto tras ser castrados por un pez mientras nadaban. Jeremy fue en busca de la misteriosa bestia. Tras semanas de búsqueda, descubrió que se trataba de un pez pakú, muy conocido por sus poderosas mandíbulas. El pez tiene una boca parecida a la humana, casi como si tuviera dientes hechos para aplastar. El pakú tiene poderosos músculos mandibulares y un cuerpo muy profundo y sólido como el de una carpa, con fuertes músculos corporales también. Lo que puede hacer con la boca y los dientes, no te lo imaginas. Número 2. Pitón de Boilín. Esta pitón aterroriza incluso a los amantes de los reptiles, mide más de 3 metros de largo y vive en las montañas de Papúa, Nueva Guinea, donde se le conoce como Papagraum, que significa el dueño de la tierra. También está en peligro de extinción y está dentro de la máxima protección de especies de Nueva Guinea y muy poca gente ha visto una. La gente la caza por su piel y las tribus locales se la comen. La pitón de Boilín es muy deseada por los piradores privados debido a su belleza, pero también es rara porque los ejemplares capturados en libertad son mucho más difíciles de mantener. La cría en cautividad es rara, y las condiciones necesarias para ello aún no están claras. Se han empleado muchas estrategias específicas para intentar que se reproduzca. Número 1. Araña gigante. Por último llegamos a nuestro tema del día, que es 10 veces más aterrador que todos los demás juntos. Se trata de una araña gigante avistada por excursionistas. No está claro cómo no la hemos visto antes, pero los lugareños tienen leyendas sobre estas arañas. Se dice que se comen cualquier cosa de un bocado. Las historias son similares a las de las arañas gigantes congoleñas o Bafofi. Se rumorea que Bafofi vive en África Central y que ha sido vista en otras partes del mundo. Ha sido documentada por los nativos Bacá. Las Bafofi se describen como arañas venenosas gigantes que pueden alcanzar el tamaño de una casa, y son conocidas por tejer telarañas alrededor de los árboles gigantes. Se alimentan de animales grandes como ciervos, pájaros y, por desgracia, humanos. No hace falta explicar por qué son tan aterradoras. Imagina el valor que tendría que tener un equipo de exploradores para buscarla. Incluso si la encontraran, ¿cómo demonios se pueden atrapar arañas así de grandes? ¿Qué te parece esta imagen? ¿Tienes alguna leyenda local más aterradora que esta? Pásanoslo saber en los comentarios de abajo.